Gente, tenemos nuevas cartas en EFC24, tenemos una nueva Evo brutal, ojito porque hoy os traigo 10 jugadores que marcan la diferencia en este EFC24. Tranquilo, que no todos son caros, la lista es brutal, así que recuerda dejarte un like que es gratis y si no estás suscrito, suscríbete al canal que no te cuesta nada. Dale al botón ahí abajo, corre y ahora sí, vamos con el vídeo. Y ojo chicos, porque U7Bi se la ha vuelto a sacar, esta vez en EFC24, ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal, todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, nuevo vídeo por aquí por el canal y como hemos dicho en la intro, hoy vemos cartas que marcan la diferencia y vamos a ver incluso alguna Evo bastante top. La lista merece mucho la pena, así que ya sabes, quédate hasta el final porque hay diferentes precios, así que seguramente alguno de estos jugadores lo puedes incluir en tu plantilla. Muy atento a la lista de hoy. Por cierto, una cosita, si te gustan las camisetas de fútbol no puedes dejar pasar la oportunidad que tienes, brutal, de comprar en la mejor página web, la más barata, la más fiable, la más rápida del mercado. Lo tienes lo primero de todo en la descripción, show fútbol, camisetas como esta brutal del Inter, sin publi, a mí me gusta bastante. Tenemos por ejemplo esta del Arsenal, que personalmente de este año me parece preciosa esta camiseta, además que te viene con absolutamente todos los detalles en las mangas, en el cuello, una locura. Esta camiseta la verdad que es preciosa chicos y no solo tienen camisetas de equipos. De hecho, yo he hecho un pedido con camisetas de selecciones que me llegarán, yo creo que la semana que viene o la siguiente, ya os las mostraré. Pero fijaos, esta que la tengo de hace un montón y sigue intacta, de la selección de Escocia. Camiseta muy bonita, original y bastante top. Chicos, encima ahora tenéis una oferta de locos. Y es que gente, hasta el 16 de mayo vais a tener una oferta brutal, como digo. Por un pago superior a 60 euros te van a regalar una camiseta, por un pago superior a 100 euros te van a regalar dos camisetas, por un pago superior a 160 euros te van a regalar tres camisetas y por un pago superior a 200 te regalan cuatro camisetas. Yo lo que siempre os digo, podéis juntar con algún que otro colega y hacer varios pedidos grandes con bastantes camisetas, para que os salgan mucho más baratas y encima os caiga alguna de regalo. Ya sabéis, al final del pedido, en las notas, es donde tenéis que indicar qué camisetas gratuitas queréis que os envíen. Tú haces tu pedido normal y luego si superas esa cantidad, imagínate, superas con tu pedido normal los 100 euros, pues ahí le puedes decir qué dos camisetas de regalo quieres que te envíen. Lo primero de todo en la descripción, pásate por la web, de verdad, muy recomendable, ShowFootball. Ya empezamos, chicos, con una evolución y es que ayer tuvimos esta evo de atacante del Top Plus. Cualquier carta de 85 de media podéis dejarla muy, muy top, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí nos muestra la de Kundaranji y una carta que está haciendo muchísima gente es Geddes. ¿Pero por qué? Porque hay un combo que es con otra evolución que había anteriormente, lo que pasa que yo ya la gasté. Podéis hacer primero esa evolución y luego esa carta que os queda, meterla en esta otra evo y se os quedan cartazas de auténtica locura. Esta evolución tiene un coste de 100.000 monedas, la anterior que os digo, que es la de momento de la verdad, también cuesta unas 100.000 monedas. Entonces, si quieres hacer las dos, es verdad que te tienes que gastar 200k. Pero os digo, hay un Gonzalo Geddes que se queda con 98 de ritmo, 97 de tiro y 96 de regate. O sea, esa carta es impresionante y encima se queda con 5 y 5 en skills y pierna mala. Si ya gastasteis la otra evo o si no queréis hacer la otra y queréis hacer solo esta, pues hay muchas opciones muy buenas. Creo que la mejor, yo cuento con ella en mi club, que sería la de este Donnie el Malen. Este Donnie el Malen, os lo voy a previsualizar para que veáis cómo queda. Se nos queda, pues la verdad que bastante tocho, con 5 de skills, 4 de pierna mala, un ritmo de 97, un regate de 96 y un tiro de 93. Con cositas como una potencia de tiro de 99, la aceleración también de 99, la agilidad de 98. Es una auténtica cartaza. Yo, os voy a ser sincero, no tengo claro hacerlo, 100%, porque tengo el otro Malen, una evo que hubo, que le tengo con 5 y 5. Entonces, estoy un poco en la duda. Evidentemente, esta carta es mucho mejor. Encima es Tots Plus, para el tema de la química te viene espectacular. Y encima, claro, fíjate, cuenta con todos los playstals de regate prácticamente, tiene tribela, el cabezazo incluso para utilizarlo de 9 te puede ir muy top. La verdad, chicos, que hay muy buenas combinaciones, hay muy buenas cartas para meter en esta evo. Así que, mira, te voy a decir, yo creo que para hacer el vídeo un poquito más completo, quiero que en los comentarios me digas si vas a hacer la evolución y con qué jugador, ¿de acuerdo? Así que le echaré un vistacillo y veo cómo queda esa carta. Venga, dale caña y pon ahí en comentarios qué jugador vas a evolucionar. Y, chicos, continuamos la lista con este Karim Adeyemi. La verdad que de los baratos es de lo mejorcito que podéis tener en este momento, ¿vale? Por 40.000 monedas os podéis hacer con una carta brutal, que es verdad que tiene 4 y 4, pero también es cierto que a nivel playstyle es una locura. A nivel versatilidad arriba, de locos, porque te puedes jugar por izquierda, por la derecha de 9. Y luego encima tiene cositas increíbles, 99 en aceleración y punta, 90 en definición, que no está nada mal. Y luego el regate, obviamente buenísimo, con 96 de agilidad, 91 de regates, muy top, chicos. La carta es completísima. Por solo 40.000 monedas, como digo, no creo que encontréis un jugador mejor. Encima tiene 10 playstyle en total, teniendo como playstyle plus el del tiro de calidad y el del cohete, ¿vale? El de acrobático nos da un poco más igual. Y luego, chicos, como veis, tiene cositas también en plata, como la tribela, como el de los centros, ¿vale? Que os puede venir muy, muy bien. Así que por 40.000 monedas me parece que, obviamente, marca muchísimo la diferencia. Sobre todo, obviamente, para utilizar en la banda, ¿vale? Para utilizar de delantero centro quizá se os quede un pelín más corto, porque actualmente hay jugadores con mejor disparo. Pero esta de Yemi, ya digo, en cualquiera de las dos bandas te va a rendir increíble, ¿vale? De todas maneras, ayer os traje un vídeo solo de cartas baratas, que, bueno, pues si estás interesado solo en jugadores que puedas fichar, que sean bastante baratitos, te recomiendo que te pases por ese vídeo de ayer, ¿vale? Te lo voy a estar dejando por ahí, así que simplemente con un clic te pasas y lo ves. Aunque este de hoy deberías verlo entero, ¿eh? Así que te pasas luego, venga. Y, chicos, ayer tuvimos la carta de Super Mario, ¿vale? Tenemos aquí al señor Mario Balotelli. Y, a ver, obviamente, yo es un jugador que, claro, creo que mucha gente le llama la atención, ¿vale? 5 de skills, 4 piernas malas. Además tiene cosas brutales, ¿vale? Que ahora las vamos a analizar. Pero el precio que tiene actualmente de 340.000 monedas yo creo que no es real, ¿vale? Porque la carta salió ayer mismo y creo que va a bajar bastante. Lo veo bajando a Balotelli a 200.000 o por ahí, ¿vale? Así que tranquilidad si vais a intentar acometer el fichaje del jugador italiano. Yo esperaría un poquitín, ¿vale? Medro 90 de estatura para este Mario Balotelli. 5 de skills, 4 de mala, 99 de fuerza, 98 de salto, 99 en cabezazo, incluso 99 en agresividad. Por arriba una bestia, físicamente un animal. Y, lógicamente, pues es ese tipo de delantero que te va a venir muy, muy bien para hacer ese tipo de jugada, ¿no? De centrando o simplemente buscándole para que aguante el balón y suelte hacia el jugador, bueno, pues el compañero en ataque, ¿no? Porque sobre todo lo veo para una 4-4-2 al lado quizás de alguien un poquito más rápido. Porque es verdad que Balotelli tiene 91 en aceleración, 91 en punta. Y por el tipo de cuerpo puede no parecer tan rápido en algunas jugadas, ¿vale? Aún así, yo creo que con cazador se queda impresionante. ¿Por qué cazador? Porque la definición la tiene solo en 88, aún así, muy buena potencia de tiro descomunal de 96. El regate, muy top, además de las 5 de skill, como veis, 91 en agilidad, 97 en control de balón, 92 en reacciones. E incluso, algo que tiene muy top, Balotelli, son las faltas que las tiene en 99, al igual que los penaltis. Así que, gente, un delandero súper completo que obviamente te marca la diferencia. Creo que bajará de precio, entre otras cosas, por la liga en la que juega y demás. Y porque creo que saldrá bastante en sobres. Esta semana, en picks, en las mejoras que pongan y demás, ¿vale? Además, importantísimo, tiene, bueno, el de trilero, para quien le guste hacer este tipo de regates y los controles y demás. La pila, que nos da un poco más igual, pero sobre todo, chicos, tiene el del R1, que en jugadores así muy grandes se nota una barbaridad, ¿vale? Y además en plata, pues tiene zapatazo, tiene tiro de calidad y tiene también el del cabezazo. Incluso tiene aéreo, que ya sabéis que os viene muy bien para el tema del juego aéreo. Así que, chicos, la verdad que Balotelli es una cartaza, marca muchísimo la diferencia. Pero, como salió ayer mismo, yo creo que va a bajar bastante de precio. Así que, si vais a ficharlo, yo esperaría un poquito. Y ojo con este tío, chicos. Ahí está, tirando de bíceps, el señor Nico Slottenberg. Una carta brutal que cuesta 380.000 monedas. Centralazo espectacular. Central que mide metro 91. Y central muy recomendable. La verdad que pensaba que iba a bajar un poco su precio. Pero es que estoy viendo que Slottenberg, lo malo es que pierdes las monedas, evidentemente, porque lo haces intransferible al meterle la Evo. Pero se le puede colocar la Evo de Tots, esta que salió, y subiríamos la carta 94 de media. De hecho, si lo sacáis intransferible, creo que es una de las mejores opciones para colocar en la Evo. Incluso podéis meterle la Evo de rojito. También creo que se le puede aplicar a este jugador alemán, que ya de por sí es muy top. Pero claro, ahora imagínatelo con esa mejoridad de más uno. 90 en aceleración, 87 en punta. Súper rápido y bastante equilibrado el ritmo, ¿vale? A nivel defensivo brutal, sobre todo los robos de 95. Como veis, tiene también unas intersecciones muy buenas de 91. Entradas de 90 hay una fuerza bastante top de 93 con salto de 97. Una carta espectacular que encima cuenta con casi todos los playstyle a nivel defensivo. Tiene el del mapache y el del cabezazo en dorado. Tiene el de los pases largos en plata. Y luego, además, tiene aérea. Súper completo, chicos, por 380.000 monedas. Y te va a marcar mucho la diferencia en defensa al señor Nico Slottenberg. Y perdóneme que insista, tengo que repetirme con Leroy Sané. Cartaza espectacular, un SBC obligatorio. 5 de skills, 4 de pierna mala. Y sobre todo, ya os digo, la carta en banda rinde demasiado. De verdad, muy, muy bueno. 98 de punta. Se nota súper rápido cuando empieza a correr. No hay quien lo pare. Y además, el disparo es muy bueno, sobre todo en cuanto a la potencia brutal. Esa potencia de tiro de 98. Pero es que además, tiene muy buenos centros de 92. Tiene un regate bastante bueno. Es verdad que a veces le cuesta un poco el giro. Pero sobre todo, para la banda, es muy, muy recomendable. Los playstyle están bastante bien. Tiene zapatazo. Tiene el de regate veloz, que para la banda es una locura. Vale, tenéis que ir a veces soltando y volviendo a apretar el botón de correr del sprint. Y vais a ver que a veces hace unos cambios de velocidad brutales, increíble. Y bueno, pues además en plata el del R1, que se le nota un montón. Tiene el de los centros. De verdad, chicos, la carta es súper completa. Un SBC, yo creo, es muy recomendable. Había gente que decía que era caro. Pero chicos, en época de tots, que estamos crafteando, que hay sobres diarios, mejoras, un montón de cosas. Esas recompensas y demás. El SBC os lo vais a hacer con total tranquilidad. Así que, si queréis ver más info de la carta, ¿vale? Si queréis ver jugadas suyas y demás. El otro día le traje un vídeo solo a este Leroy Sané. Si quieres verlo, te lo va a estar dejando por ahí, ¿vale? Es un videazo. Yo que tú me pasaba y vas a ver golazos de locura. Seguimos, chicos, con Command Moments. Y es que cuesta este tío 500.000 monedas. Un jugador que, oye, a ver. Por ejemplo, el que le salga a este jugador y lo vaya a utilizar por banda. Ya que puede jugar también en cualquiera de las dos bandas. Se puede ahorrar a hacer a Sané. Son diferentes. Pero este Coman cuenta con 5 y 5 también. Es un jugador que, a lo mejor, en cuanto al tema del físico, no es tan top como Sané. Tampoco le pega con, a lo mejor, tantísima potencia. Porque, sobre todo por el playstyle, que no tiene el del zapatazo. Pero sí que tiene otras cositas. Y es que el regate, evidentemente, es mucho mejor. La movilidad que tiene este Coman es una auténtica barbaridad. 99 en agilidad. 96 en regates. Cuenta con las 5 y 5. Además de una potencia de tiro bastante buena de 98. Luego el pase también es muy bueno. Y, evidentemente, súper rápido. Destacando más Coman en la aceleración. El cambio de ritmo de Coman va a ser brutal. Medio millón de monedas, chicos. Evidentemente, si lo sacas en un sobre, lo puedes utilizar. Lo debes utilizar como titular. Tiene el de los centros en dorado. Tiene también regate veloz y el de la pila para aguantar todo el partido. Esto, señores, es una cartaza. Bueno, chicos. Hablamos ahora del señor Marquito Royce. Una de mis cartas favoritas en toda la historia de Ultimate Team. Una barbaridad de jugador. Y, la verdad, es muy top. 5 de skills, 4 de pierna mala. Le han colocado a este Marquito Royce. Tiene nada menos que 10 playstyle. Sí es cierto que quizá los Playstyle Plus no son los mejores del mundo. Jugador que, obviamente, donde más destaca es en el MCO. Ya que tiene una aceleración brutal de 99. Pero quizá la punta no es tan alta. De 86. Pero también podéis llegar a utilizarlo de delantero centro. ¿Vale? Le podéis colocar algo que le suba la punta. Y luego, como veis, el disparo es impresionante. 96 en definición. 96 en potencia de tiro. Tiene un disparo muy, muy completo. El pase es brutal. Fijaos, el pase corto de 97 con visión de 96. Le pega bien de falta. Incluso 97 de faltas. Y luego el regate bastante, bastante completo. Como veis, le baja un poco la agilidad y el equilibrio. Pero por el tipo de cuerpo de Royce se va a mover bien sí o sí. ¿Vale? Además, reacciones de 95 que le vienen muy, muy bien. Y regates de 96. Así que ya os digo que la carta es súper, súper completa. Incluso tiene un puntito de fuerza con ese 89. Los Playstyle, pues es verdad que el de las vaselinas tampoco es tan tan determinante. Pero pase incisivo sí que creo que está muy bien. Sobre todo si buscáis paredes entre los delanteros y demás. Y el del cohete. Que al no ser tan tan rápido le viene muy, muy bien. ¿Vale? Luego en plata, pues sí que tiene algunos muy interesantes. Tribela, tiro de calidad, zapatazo. Y tiene también el del R1. Así que, gente, este Marco Royce me parece una cartaza brutal. Y, señores, hablamos ahora de Dayot Upamecano. Vaya pedazo de animal. ¿Vale? Pero impresionante. De los mejores centrales actualmente del juego. Yo digo sí. Yo digo sí. 1,86. Es verdad que le puede faltar un pelín de altura. Pero fijaos, chicos, en ese ritmazo descomunal. Tú dices, no es un ritmo parejo nunca al de Upamecano. Da igual. Tiene 90 en aceleración. 96 en punta. Es una auténtica locura. Solo le falta una cosa a Upamecano. Que es en el tema Playstyle. Que ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Pero luego a nivel defensivo. Fijaos. 96 de robos. 94 en entradas. Y 91 en intercepciones. Además de una fuerza, pues, inmejorable. De 99. Encima tiene un salto también de 99. Y agresividad de 99. O sea que por arriba, pues, también va a ir muy, muy bien. Gracias también a ese pedazo de salto que tiene. A pesar de no medir metro 90. Un auténtico animal. Súper rápido. Súper completo. ¿Qué le falta a Upamecano? Pues lo que hablamos. A nivel Playstyle. Le falta el mapache. Chicos. Pues ni siquiera lo tiene en plata. Upamecano es un central para que defendáis con él bastante manual. ¿Vale? Si no sabéis defender. Os gusta defender en automático y demás. Creo que os puede faltar, pues, ese punto, ¿no? Que te da el mapache que a veces defiende solo el jugador. Tiene leñero, eso sí. Tiene también el de lanzuelo y tiene el de los autoblocks. Una auténtica burrada. O sea, estos tres Playstyle realmente en plus son muy buenos. Luego en plata tiene el del pase de empeine. Tiene el de los pases largos. Y tiene aéreo y cabezazo. Chicos, personalmente, a mí me encanta este Upamecano. Me parece una señora cartaza. Y bueno, pues, es verdad que es caro. Son 880.000 moneditas lo que cuesta este tío. Y, gente, nos quedan solo tres cartas. Vamos con los tres últimos jugadores del vídeo. Son muy buenos, de verdad. Vamos a reventar el botón del like, creo. ¿Vale? Creo. No lo sé. Pero creo que tú, que estás viendo el vídeo, todavía no lo has dado al botón. Así que venga, dale caña. Vamos a intentar que este vídeo llegue a 321 likes. Que es un número muy bonito. Venga, a ver si llegáis. Darle al botón. Corre. Y, gente, ahora vamos a hablar de Fred. Y es que cuesta 900.000 monedas. Os voy a decir lo mismo que con Balotelli. Salió ayer mismo. Seguramente baje de precio próximamente. Yo lo creo así. ¿Vale? A lo mejor me equivoco. Pero yo creo que sí. ¿Vale? Fred, chicos. Índice de trabajo alto, alto. 4 y 4 en Skirsi. Pierna mala. Y luego es la carta más completa que te puedas imaginar para el medio campo. Es cierto que hay mucha gente que dirá, no, es que es bajito y tal. Tenéis toda la razón del mundo. Es un jugador muy bajito. Pero es un jugador muy bueno a nivel defensivo, muy rápido, con muy buenos playstyle y que tiene un regate impresionante. ¿Vale? Vamos a analizar la carta, chicos. Ya os digo que cuando ponen una carta de Fred que está rota, como es el caso de esta, es que siempre va impresionante. ¿Vale? Como veis, le puede faltar un pelín de fuerza. Te lo compro. Pero resistencia, agresividad, ambas en 99, robos de 99, brutal, con intercepciones de 97. Hay gente que ve 91 de defensa y piensa que no es tan bueno defensivamente, pero es que lo que le baja es el cabezazo. Obviamente por arriba es nulo, Fred. Esto lo sabemos. A nivel regate, 99 en agilidad, equilibrio y reacciones, chicos. Con control de balón de 96. El pase brutal, el pase corto de 99, ¿vale? El pase largo en 92, que tampoco está nada mal, la verdad. Y luego el disparo. Es verdad que no es de los mejores disparos del juego para un MC, pero, chicos, tiene potencia de tiro de 99. O sea que cuando lleguéis a posición de disparo, pegarle fuerte con este Fred y vais a ver cómo hacéis muchos goles con el jugador brasileño. 96 en aceleración, 85 en velocidad punta. Y como veis, la carta es súper completa, chicos, ¿vale? O sea, de hecho, si lo vas a utilizar de box to box, directamente le metele cazador que tenga todavía más punta y que le pegue todavía un poquito mejor. De verdad, si lo vas a utilizar de box to box, ni lo dudes. Porque encima, los playstyle, cuidado con los playstyle. Tiene el del zapatazo en plata, ¿vale? Para reforzar esa potencia de tiro. Tiene el pase de empene. Y luego, ojo con los playstyle plus, chicos. Ya que tiene, bueno, el de bregar nos da un poquito más igual, sobre todo en el mediocampo. Pero tiene el mapache, gente, el mapache en el mediocampo. Y tiene también el del R1. No son dos playstyle plus que son una locura. Así que, 100% recomendable, chicos. El señor Fred. Es una cartaza. Y vuelvo a repetir, lo mismo que con Balotelli. Bajará. Bajará de precio, chicos. No va a costar este tío 900.000 monedas mucho tiempo. Darle 2-3 días. Y veréis que se acerca poco a poco al medio millón. No digo que vaya a costar medio millón. Pero igual 600.000 monedas, sí. Y, chicos, hablamos ahora de Riyad Márez. Carta brutal. 5 de skills, 4 de pierna mala. Jugador descomunal, ¿vale? Descomunal. Siempre tiene Márez cartas que van increíbles. Es top plus. Por lo tanto, le va a ayudar con la química. Lo va a tener más fácil. Y, bueno, pues una carta impresionante, ¿vale? Lo vamos a ver. Obviamente, un jugador que las 5 de skills siempre las tiene. Siempre destacan en él. Me hubiera gustado 5 y 5. Porque vimos algún que otro Márez con 5 y 5 en algún FIFA, si no recuerdo mal. Y, bueno, pues para ir por banda. Solo puede ir por banda derecha. Esto es cierto. Pero igualmente la carta es increíble, ¿vale? Lo podéis utilizar en la posición de ataque. Que os dé la gana. Delantero centro. Banda derecha, banda izquierda. De verdad, te va a ir muy bien en cualquier posición, ¿vale? A nivel regate. De locura. 99 en agilidad. 97 en regates. 99 en control de balón. O sea, se va a mover de auténticos locos. Luego tiene un buen pase también. Bien, bastante buena esa distribución de juego. Pase corto de 94. Comisión de 95. De hecho, hay mucha gente que a Márez lo utiliza de MCO. Porque tiene números muy buenos para MCO. Sobre todo por el tema del ritmo. Como veis, que tiene una aceleración mucho más alta que la punta. Pero luego, chicos, con el disparo que tiene, ya os digo, lo podéis llegar a utilizar incluso de 9. Definición de 93. Potencia de tiro de 94. Lonshot también de 94. Ya os digo que, obviamente, hay disparos mejores para delanteros centro en el juego. Pero podéis llegar a utilizarlo en esa posición, ¿vale? En cuanto a los playstyle. Tiene el de los centros y tiene el del R1. Por eso os digo que en banda, claro, te va a marcar mucho más la diferencia. Sobre todo también con el de los centros, ¿vale? Y luego, pues como veis, bueno, tiene pase en pene, tiene el tiro de calidad y tiene también el cohete para acelerar un poquito más. Así que, gente, muy bueno este Márez. Ahora mismo está un poco caro por 1,3 millones. Podéis ficharlo. Pero os digo lo mismo que os acabo de comentar en el caso de Fred, ¿vale? Es una carta que yo creo que poco a poco irá bajando más de precio. Y, chicos, terminamos la lista con Yamal Musial. La carta brutal con 5 de skills, 4 de pierna mala. Jugador que, obviamente, marca mucho la diferencia. Es cierto que está en 2 millones y medio de monedas. Este yo no creo que vaya a bajar, la verdad, porque es una cartaza. Es verdad que la posición ideal para Musial es MCO, ¿vale? Pero para la gente que juegue sin MCO, de MC también te va a ir bien. Obviamente le tendrías que reforzar seguramente con sombra para mejorarle la defensa. Pero, bueno, pues es un tío que te puede cumplir bien de MC, ¿vale? Obviamente la posición perfecta para él es MCO. De hecho, todo en regate, todo, 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 como podéis ver ahí, lo tiene en 99, chicos, ¿vale? Todo. O sea, es brutal en este sentido. Luego el pase muy bueno, con pase corto de 97, visión también de 97. El tiro muy bueno, la definición sobre todo de 95, brutal. Por eso de MCO al final vais a hacer con él muchos más goles y demás. Pero, vamos, ya os digo, yo si tuviera este Musial lo llevaría de MC. Lo llevaría 100% de MC porque juego sin MCO. Pero lo pondría de MC seguro porque me va a rendir muy bien en esa posición. 96 de punta, 94 en aceleración. Además es que es súper, súper rápido. Y, bueno, a nivel defensivo, como veis, es verdad que no es malo en plan tiene 70 en robos o algo así. Pero es cierto que le puede faltar un puntito, ¿vale? Sobre todo también la fuerza. Aunque a pesar de que tenga fuerza 72, os digo algo. El tipo de cuerpo de Musiala no es jugador tan menudito y demás. Así que algún balón en algún choque y demás se puede llevar. Aunque no es lo que destaca en él, obviamente. Los playstyle, chicos, tiene pase incisivo. Tiene, sobre todo, brutal el del R1. Y también trilero. El del R1 en Musiala es una locura. De hecho, desde el principio del juego es un playstyle que Musiala cuenta con él. Y es que es una barbaridad, ¿vale? Y, bueno, pues en plata, como veis, tiene pases largos, tiene zapatazo, tiene el del cohete. Chicos, es una cartaza. Es verdad que cuesta 2,5 millones de monedas. Pero merece mucho la pena porque es un jugadorazo brutal. Y, bueno, chicos, llegamos al final. Eso ha sido todo en el día de hoy. Había más cartas que marcan la diferencia. Tipo Grimaldo, Frimpón y demás. Pero yo no gastaría tanto, por ejemplo, en laterales. Por eso no os he hablado hoy de esos jugadores, ¿vale? Os he traído una lista de jugadores que creo que pueden merecer mucho la pena. Y que realmente te van a marcar 100% la diferencia. Porque, además, en su posición en el campo, pues son muy, muy influyentes. Señores, recordad dejar el like, ¿vale? Que no cuesta nada para apoyar el vídeo. Es un vídeo que tiene su curro detrás de cámara. Porque hay que reunir mucha info de jugadores y demás. Y lleva bastante trabajo. Así que déjate un like. Te recuerdo que te puedes suscribir totalmente gratis al canal. Te voy a dejar un botón por aquí, ¿vale? Para que te suscribas con un solo clic. Y también te voy a dejar dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal. Por si quieres echarles un vistazo, ¿vale? Ojo, vídeo de Sané. La review de esa cartaza de ese SBC. Y también el vídeo de la lista de los jugadores baratos. Que podéis fichar ahora mismo. Que están muy bien de precio. Y que de verdad que son muy meta. Señores, por mi parte, nada más. Nos vemos mañana por aquí por el canal. Con un nuevo videazo. Adiós. Así. ¡Gracias!